Gente de YouTube, bienvenidos a otro video de World's Canal Aquí en el canal yo les traigo un nuevo video Hace tiempo que no hacía un video como este Donde mostraba mi repisa Y pues mi colección de películas La verdad es que como pueden observar Ya mi colección Ha incrementado de una forma Muy radical Totalmente sorprendido Porque han sido años De comprar y comprar películas En Blu-ray y DVD Y pues esta es una colección Que les quiero mostrar Es una colección que yo la considero como la joya de la corona O sea lo mejor de lo mejor Porque es algo que es muy reciente Y pues la verdad he encontrado Varios títulos interesantes Así que pues se los voy a mostrar Se trata de mi colección de películas Asiáticas o bueno Enfocados a esa cultura La verdad es que es algo que Digamos Fue entrando A mis gustos Poco a poco Después Ya se volvió como un vicio Encontrar películas asiáticas Y comprarlas simplemente por ser De esa parte del mundo ¿No? De Medio Oriente Entonces Les voy a mostrar Lo que tengo aquí Esta es mi colección Tengo más Pero no las muestro Porque pues son películas Más recientes Y realmente Quiero hacer un video De las películas Más recientes Que compraba Entonces no las voy a mostrar Igual tal vez las mencione La primera película Que les voy a mostrar Es esta Bueno no la voy a mostrar Totalmente Porque si es una Edición Bastante Ahora si que Que exhibe demasiado Pues Se llama Lady Blue De mi comido Esta es Un anime Que En si es un anime Bastante Explícito Tiene muchas Secuencias sexuales Tiene mucha violencia Yo diría que hasta Gore Es una Serie o película La verdad no sé Que Que podría catalogarse Del que hizo Esta película Eh Que es A ver si se puede Enfocar bien Eh No No se puede Enfocar bien Bueno Esa película Ahí está Eh Uro Totsukedoshi Así se llama Es una película De demonios Que en si Es muy violenta Eh La vi hace mucho tiempo Me gustó esta película Pero cuando Encontré esta edición La verdad no la quise Dejar pasar Eh Es una edición Me parece que Estadounidense Está en inglés Pero la encontré Aquí a tan solo Veinte pesos Creo No la conseguí Para nada cara Y la verdad Me sorprende mucho Adquirirla Esta que está acá Es la tercera parte Nada más que no tiene La caja original De estas películas De Dead or Alive Del director Takachimike Esta edición Es la edición Del director Que es una película La verdad Que me gusta bastante Y la que me falta Conseguir Es la dos Pero esta es la tres Me la vendieron así Déjenles muestro Como es el disco Ahí está Dark or Alive 3 Que la verdad Eh No la he visto Nomás he visto la uno Y la dos Pero cuando consiga la dos Tal vez Mire las tres películas Y bueno Esta es la de Sueños De Akira Kurosawa Película Bastante interesante No la terminé de ver Sinceramente Eh Voy a verla después Completa Esta es la de Heroínas Una película Muy buena La verdad Creo que es de las mejores Películas que he visto Porque es muy Muy alocada Es una película Demasiado Eh Que no se toma en serio O sea es como comedia Comedia Superhéroes Hasta parece Tipo Mortal Kombat O sea las escenas de peleas Muy buena La de Eh El trio heroico Se llama The Heroic Trio Pero le pusieron aquí en México Heroínas Esta es la de Entre el amor y la gloria Es sobre la novia de cabello blanco Es una serie de películas Y esta está dirigida Por el que hizo la película De Chucky La novia de Chucky Es un asiático Esta es la de Fearless Bueno Muchos tienen esta película En su colección De Jet Li Bastante interesante Esta película Esta es la del viaje de Shihiro Es la única película de Ghibli Que tengo en DVD Pero la Pero ya la tengo en Blu-ray Dejen las muestro Acá la tengo En la sección de Blu-rays Aquí está Aquí está En esta colección De películas de Ghibli Y La razón por la cual Es la única que he comprado En DVD Es porque trae extras Y la otra edición No trae nada de extras Esta trae el detrás de cámaras Como se hizo Muy buen detrás de cámaras Es uno de los mejores Que he visto así En En muchas ediciones Y También me gustaría conseguir Más películas de Ghibli Pero Que no han salido en Blu-ray Hay algunas por ahí Final Fantasy VII Esta es la película Edición de los discos Que después la voy a conseguir En Blu-ray Porque ya Me di cuenta De que Hay una versión extendida En el Blu-ray Y se me pasó Satoichi De Takashi Kitano Muy buena película Esta la he querido ver Pero nunca la La he terminado Se llama Marevito Ahí está Del que hizo The Crutch El que hizo La película De la maldición Eh No No he podido ver Esta película completa Y bueno Eh Aquí puse Otras películas Que tuve que sacar Para sacar Las que están acá Entonces Les enseño Esta es la de Un mensaje En el más allá Eh Reapoint Se llama Es película de terror De unos soldados Esta creo que fue La primera película Así que dije Que compré La compré Hace mucho tiempo Jet Li Héroe Muy buena película La he visto muchas veces De las mejores películas De acción Que he visto Crónicas de un asesino En serie O memorias Memories of Murder Esta para mi Es la mejor película Coreana Que han hecho Así en general La verdad Eh Me gusta mucho All Boy Pero esta Tiene un final Que te quedas Con los ojos cuadrados Y Y no manches Está increíble La verdad Antes me gustaban mucho Las películas Como Seven Zodiac Pero desde que vi Esta película Y fíjense Que esta me costó Como 80 pesos Ya No he visto Esas películas Detectives Igual O sea Estoy muy choqueado Con esta película Reencarnación diabólica Esta no la he visto Pero aquí la tengo Del que hizo El El ojo Los poseídos Que esta es una película Muy rara La verdad O sea Yo Pensaba que iba a ser Algo así como Interesante Pero está muy enredosa Eso si es considerado Una de las mejores películas De Corea del Norte Corea del Sur No se donde sea Guerrero del Viento Esta también La quiero ver completa Está bastante buena La verdad La Venganza Del Dragón Película producida Por Scorsese Del director De De una película Que ahorita Las voy a mostrar Se llama Héroes de Infernales Algo así Y no es La gran cosa Esta película Pero Como es asiática Pues aquí la tengo Los 7 Samurais De Kurosawa Este si es un clásico Que a mi me gusta Mucho esa película Infierno en Bangkok Que esta me la vendían Junto al Al remake De Nicolas Cage Pero La verdad Preferí Comprar esta Esta película Solamente O sea Solamente esa No compré la otra Esta me la recomendaron Mucho Comando Infernal Esta es de las nuevas Que he comprado De artes marciales Como de Vietnam Por allá de la guerra Hong Kong 1941 Esta película También No he tenido chance De verla Esta si la vi Que fíjense Que esta es una versión La versión normal Tal cual salió En En Así en los cines Se llama Escuela de Escorpiones O Volcano Hick Pero hicieron una versión En Estados Unidos Con el doblaje De muchos raperos Y como que se hizo Medio de culto Así tipo Wu-Tang O sea Mezclando Hick Hop Con Con asiáticos El último emperador De Bernardo Bertolucci También Esta película Está increíble O sea Tiene uno de los mejores Finales que he visto Así en general El final Vale la pena Ver toda la película Examen final También Una película de terror Esta ya la vi Está Más o menos Está bien El contraataque Esta no la he visto Esta tampoco la he visto Escalón 29 Pero como son películas Pues que de plano No he visto en ninguna parte O sea Estas las compre Usadas Por eso las compro O sea No importa si no las veo Si no las compro Y después las veo Laberinto del terror Que esta la hicieron en 3D Y aquí nomás salieron Dos de esta película Aquí en México Esta fíjense que Por mucho tiempo Dije ¿Por qué no compré Esta película en Sandbox? Y no sé Cómo Pero La encontré Aquí en mi colección La verdad Hasta yo me sorprendí O sea La vi Y dije No puedo creer Que compré esta película O sea Yo pensé Que no la había comprado Y me había arrepentido Bastante Y en eso Que me la encuentro Adiós a mi concubina Y esta película Tiene hasta El ticket Y todo Creo que la compré En No me acuerdo Creo que la compré En Sandbox No No estoy seguro Esta es la que decía Esta Héroes infernales O Infernal Affairs Esta película Es Es la versión original Perdón De Los infiltrados De Scorsese Y cuando hizo Scorsese esa película Se juntó con este director E hicieron esta Que ya les mencioné La venganza del dragón Que no les quedó tan bien Pero pues Hicieron el intento Esta es la secuela De Héroes infernales Esta Es una edición Pues esta si es una edición No estadounidense Precisamente Pero si es asiática Osea Tienes que tener Como un reproductor Demasiado Ahora si Sofisticado Para que la reproduzca Que tenga Multiregión Y todo ese show Ok Detrás del espejo Que esta película Compré junto a otra Que preste No me la han devuelto Pero Sé que esta en buenas manos Esta buena Esta buena Esta película Esta bien Esta es la de Hillander Pero esta es la Versión animada Es anime Los hermanos de la guerra Me la han recomendado Mucho Y no la he abierto Aquí la tengo guardada La maldición De la flor dorada Esta película También Bastante buena La verdad Esta bien Es muy Shakespeareana Otra de Kurosawa Esta es la leyenda El gran Judo Que no la he visto Pero la compré Hace ya tiempo Y esta es la de muñecas Esta me la regaló Una maestra Que la verdad Me sorprendió mucho Que me regalara Bastantes películas De culto De hecho Fue la persona Que le preste La película Que tenía Junto a esta La de detrás del espejo No me acuerdo Como se llama Esa película Pero también es asiática Juego sangriento Pero ustedes sabrán Que es Battle Royale Una de las mejores Películas Así De las mejores Que se han hecho En la historia Muy buena película Five Fingers of Death Es como Película Así Wu Tang ¿No? Mongol Esta la he querido ver Pero no he tenido Tiempo para verla Porque se que dura mucho Pero si Quiero ver esta película La de Mongol Los hermanos Los hermanos Malditos Esta película Creo que ya la vi Es muy buena Si ya la vi Ya me acordé Muy buena película Y esta Es que siempre la confundo Con esta La he querido ver completa El inicio es muy bueno Pero no la he visto completa Y pues esta es Ya es del culto Esta película La de The Host El huésped Del director Que también hizo La de También hizo esta Y pues ya ganó El Oscar Nueva Mejor director Mejor película El año pasado Enter the Dragon Es la única película De Bruce Lee Que tengo original De hecho la he querido comprar Hasta en Blu-ray Pero no No he podido Tengo más películas De Bruce Lee Pero pues no son Originales La verdad Confieso que Las he comprado Por otros medios Pero si algún día Me encantaría comprar Una colección De Bruce Lee Así original Y esta es una edición Que sacó Sima Que son películas Son películas anime Se llama Lo mejor del anime Volumen 2 Ya hice un unboxing Aplicit Red Line Y Ghost in the Shield 2 Que les voy a confesar algo A mi me gustó más Ghost in the Shield 2 Que la 1 La verdad Pero es que la 1 La vi en inglés No la vi en español Ni subtitulada Y esta es Ion Flux La serie completa De Ion Flux Que a mi Me encanta Ion Flux No es anime Totalmente Pero el director Es Peter Shunk Él es asiático Entonces pues aquí la tengo Y la verdad Para mi esto es oro O sea Es Ahora si que es la joya La joya La corona Porque me encanta Esta serie Me encanta el estilo Tardé mucho En comprarla O sea No la encontraba No la encontraba Por fin la adquirí Y ahí la tengo Y bueno Acá les voy a mostrar Otras Que tengo Esta es Steam Boy Esta Es del Este es del Director de Akira Tampoco la he visto Y bueno Acá Esta rescate En el barrio chino Estas las tengo aparte Porque pues Como ya no copieron Pues no son totalmente asiáticas Pues aquí las tengo aparte Esta es la serie de Kung Fu La primera temporada Que fíjense que tengo como 10 años Que compré esta serie Nunca la he terminado Nomás vi los primeros capítulos Y bueno Aquí ya les mostré Las series De películas Que tengo De Ghibli Todas estas son ediciones mexicanas Las sacó Sima Y bueno Pues ahí las tengo Y esta es la edición Que hay unboxing Aquí en mi canal De Evangelion Las películas Que también sacó Sima Muy buena edición Y acá tengo películas También asiáticas Aunque no las voy a mostrar Totalmente Pero esta es la de Akira La de Shasing the Dragon Iceman La 1 La 2 no la he podido comprar Kun Dun Esta película es de Scorsese No recuerdo si ya la mostré Aquí en el canal Pero pues ahí está El Silencio O Silencio Se llama También de Scorsese Grandmaster Y cual otra Ahí está El Tigre y el Dragón La Casa de las Dagas Voladoras The Warlords Y esta es nueva Esta es Impress And the Warriors No la he abierto O no sé si ya la abrí Creo que no Y Acá está Ghost in the Shield La primera película A mi me gusta Ghost in the Shield Pero sinceramente Disfrute más la 2 O sea La 1 es como que Más lentona Me gusta más la 2 Y bueno gente Pues aquí están Más películas Que fui encontrando Poco a poco Esta es la de Astro Boy La La serie Volumen 3 Esta es Animatrix Esta me la prestaron Hace mucho Pero pues nunca La Se la devolví A la persona Que me lo prestó De todos modos Pues ahí está Animatrix Headbackers Estos son episodios Sueltos La serie Headbackers Es un anime El anime De Wolverine Que También sacaron Uno de los X-Men Y no me acuerdo Que otro Personaje Creo que también De Blade Si mal no recuerdo Creo que si Blade Sacaron uno Son También de Marvel Ronin Cajin Esta es la película Que eso también También es una edición Así China O sea Esta la tienes Que comprarte Un reproductor Para poder verla Porque no la reproducen Las ediciones norteamericanas Los reproductores Esta es una edición Esta es una edición Que viene en varias películas Asiáticas No se puede ver ahí Ahí está Redcliffe Warlord La de Chocolite Entre otros Y Esta es la película El año del dragón También Temática asiática Otoji Soishi Esta es la primera temporada Volumen 1 El beso del dragón Con Jet Li También Me gusta mucho Esta película Esta es la de Memories Of The Geisha Estos son episodios De Gunda Esta es La película De Kobo Bebop Que viene en este paquete Doble Y La película De Ranma Esta es la 2 La segunda película Bueno gente Pues esta ha sido Mi colección De películas asiáticas Por el momento Es una colección Que he ido Incrementando Poco a poco Ya después voy a hacer Una actualización De compras Nuevas Que ahí si vienen Más películas asiáticas Que tengo Pues apartadas De aquí Y bueno pues También me faltaron Las VHS Y creo que me faltaron Como unas 2 Que no mostré Pero la verdad No son muy conocidas Entonces pues no Tampoco las voy a mostrar Y espero Les haya gustado Este video Así que pues Esto ha sido todo Saludos Y nos vemos Hasta la próxima Chao